Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, yo no quisiera ver Corazón, y te vas Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Corazón Y esta noche sopra, no me llega el sueño Me quedo mojando con el sentimiento Me pararía por tener tus besos Tal vez cambiar la luz de pensamiento Te voy a dar un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuesta Y si mi mente falla En mi corazón No quiero que te vayas Y no es la razón, solo pido perdón Ya en mi duermo, al saber que a mi lado Estás en chestellando Preguntándole a la vida si volverá Y te vas Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué Y te vas, sin decirme nada, sin saber por qué ¡Bang, bang, bang! Alright then, come on a dado ¡Bang, bang, bang! ¡Bang, bang!